Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Virgia Leticia, vivo en la ciudad de Guadalajara. Soy terapeuta alternativa holística. Me especializo en la mente para todos aquellos o aquellas que necesiten de mis servicios. Con mucho gusto, aquí estoy a sus órdenes. Tengo 20 años de experiencia y hoy les hago esta pequeña cápsula porque voy a dar un taller de hipnosis regresiva para vidas pasadas. Esto es con el fin para todos aquellos que son terapeutas tengan una herramienta más para poder ayudar a sanar a su paciente. Quiero informarles que es un taller muy hermoso donde hacemos regresiones a alguna vida pasada donde se requiere en ese momento, donde se necesite ir esa alma a aprender qué está pasando con esta vida de aquí. Se va a hacer como un puente, una vida pasada y se va a relacionar con la vida presente que estamos aquí viviendo. Entonces, vamos a poder sanar angustias, ansiedad, depresión, insomnio, celotipia, fibromialgia, angustia, miedos, porque el alma va a migrar en aquellas épocas ancestrales donde hagan de cuenta que quedó quedó esa parte, esa parte de nosotros, de esa alma quedó impregnada en esa vida y no pudimos transformar o aprender realmente qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que es como si un miedo, por ponerles un ejemplo, se impregnó en ese momento, en esa vida de todas esas angustias y entonces lo que sucede es que esos recuerdos de esas vidas pasadas los seguimos trayendo a esta existencia.